En el marco del programa nacional El Estado en tu Barrio, se realizó una firma de convenio entre la UNCE y la cooperativa Manos del Pueblo, perteneciente al Cedronar. Esta gestión colaborativa tiene el objetivo de abordar integralmente la temática del consumo problemático a través de un trabajo conjunto entre las mencionadas entidades. Más allá de la jurisdicción y de la institución que representemos, hoy estamos pisando este mismo territorio. Y es único. El territorio no distingue si soy nacional, provincial, municipal, si estoy en una cooperativa, sino que el territorio nos compromete a traer y a generar una mejor vida, un buen vivir para cada uno y cada una de nosotros. En presencia de autoridades de la UNCE, junto a trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, se presentó la Agencia de Noticias y Contenidos Universitarios para el Territorio. Mediante esta iniciativa, se compartirá información referida a actividades académicas, de extensión y de investigación, para así ponerla al alcance de la población a lo largo y ancho del ámbito provincial. De esta manera, se hizo extensa la invitación, para formar parte de la red de medios de la Agencia, a comunicadores, periodistas y conductores de programas radiales, a sumarse a la difusión de contenidos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. A través de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNCE, se llevó adelante el primer taller de sensibilización en la temática de Industria 4.0. Esta capacitación se enmarca en las actividades planificadas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, para la creación y puesta en marcha de unidades de transformación digital, que serán distribuidas de manera federal con el objetivo de aumentar la productividad de las pymes. Lo felicito y agradezco. Y digo felicito por la temática que se está abordando, que creo que es una temática que es indetenible, que la tenemos que asumir, que la tenemos que incorporar en las empresas y hacerlas propias, internalizándola desde el principio a fin, desde el portón mismo de la industria. Ya debemos empezar a pensar en una industria 4.0. Y por eso también el agradecimiento a ustedes por el interés en el taller y a la universidad, que posibilita hacer este taller con profesionales. Y la verdad que sin ellos, estos primeros grandes pasos serían imposibles. El rector y la vicerectora de la UNCE, junto a la ministra de Educación de la provincia y la intendente del municipio capitalino, formalizaron la apertura de un postítulo de actualización académica en educación ambiental, destinado a docentes municipales. La coordinación de esta capacitación está a cargo de la doctora Nancy Gianuso, bióloga y vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales. El curso se desarrolló de forma presencial en el óvalo ubicado en el Parque Sur de la Ciudad Capital. En primer lugar, estamos muy agradecidos de la posibilidad que nos da la UNCE de poder dictar esta capacitación sobre una temática que es un eje de gestión de la intendente. De hecho, es una alegría poder recibir a los docentes en este lugar, en el Parque Sur, que es un lugar para estar en diálogo con la naturaleza que hemos recuperado para toda la zona sur, en especial de la ciudad, pero para todos los vecinos. Y para trabajar dos cuestiones que son muy sensibles, que son muy importantes abordarlas, que son la educación ambiental para la sustentabilidad. Educación ambiental, que nosotros proponemos y va a ser un eje también de esta capacitación, es una educación ambiental para la acción. Educación para comprometerse, educación para tomar partido, no solamente declamativa. Y cuando hablamos de sustentabilidad, evidentemente hay un contenido ético en eso. Sustentabilidad en tanto y en cuanto debemos y estamos gestionando algo que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que es el ambiente. Y tenemos un deber ético de entregarles un mejor ambiente del que hemos recibido. Y de eso se trata esta capacitación.